Amores, si has entrado a este canal, entraste al canal de bellezas y variedades. Un canal de motivación, un canal de amor, un canal de paz, un canal de buenas vibra y alegría. Cuando tengo que defenderme, me defiendo, porque ustedes saben que nos tenemos que defender. Pero mientras no se metan conmigo, yo soy, mira, un canto de pan, como dicen en mi país. Bueno, voy a hacer este video, que tanto me lo han pedido y que lo prometí que lo iba a subir. Sobre la línea esta aquí, como le llamo a mi amiga, donde pasa el tren. Las líneas estas que tienen las personas aquí. Mis líneas de la frente, si ustedes ven, se me han disminuido un poco. Pero todavía yo sigo haciendo así, porque está el sol. Y cuando no me pongo los espejuelos o gafas, siempre me las quito, porque siempre ando con gafas. Una mujer tiene que estar elegante y dándolo todo. Pues siempre hago así. Pero le voy a dar un consejo. Bueno, ustedes tienen muchas maneras como disminuir esa línea. Sí las hay. Este té que ustedes ven aquí, este té, yo no sé el nombre de él. Se me fue de la boca y de la mente ahora. Pero este té es el que usa los doctores. Para cuando te van a poner un vendaje. Este es el que usa los doctores. Miren, ven, este té se usa para las arrugas. Especialmente para esas arrugas que está aquí. Esa línea del tren, como le llama mi amiga. Esa línea que se deforma aquí. También mi amiguita Rosy la tiene, pero ella nunca lo ha negado. Ella siempre me lo ha dicho y siempre lo dice y siempre lo va a decir. Porque ella es original y orgánica. Ahora, yo le aconsejo que cojan un cantito así. Ustedes se van a lavar la cara bien lavadita. Déjame ponérmelo aquí. Se van a lavar su cara bien lavadita. Se la van a secar. No se van a poner nada en esa área. Pero, antes de ponerse el té, ustedes se van a lavar la cara. Van a coger su aceite de preferencia. No importa el aceite que sea. O sea, con estos dos dedos, con estos dos dedos, usted va a hacer así. Se va a dar el masaje para arriba. Masaje para arriba. Por lo menos se queda como, por lo menos yo le diría 10 minutos ahí. 10 minutos para arriba. Después se hace así. 10 minutos así. Mis amores, trabaja en su cara. Que todo tiene arreglo. 10 minutos así, estirando la línea. 10 minutos. Eso es lo que me ayudó a mí para las de mi frente. 10 minutos. Después de eso, se va a lavar la cara otra vez. Se va a quitar todo ese aceite. Y para dormir en esta área, no te vas a poner nada. Absolutamente nada. Vas a coger un pedazo de té. Vas a estirar con tus dedos. Vas a estirar la línea. Y te vas a poner el té así, de esta manera. Ahí. La línea va a quedar. ¿Ve? Te lo pones ahí. Para dormir. O sea, abres la línea. Te pones el té. Que eso se va a quedar toda la noche ahí. Tú vas a sentir la presión que está estirado. Vas a sentir la presión que el té está pegado. Y esto tú lo vas a hacer todas las noches. Todas las noches vas a hacer el masaje. Y vas a ponerte ese té ahí. Y ustedes no se van a olvidar de mí. Esta línea se disminuye y tal vez hasta se desaparezca. Pero tiene que ser ahí todos los días. Esto lo venden en la farmacia. Yo compré seis rollos. Seis rollos por un precio económico en Amazon. Y por ahí andan los rollos. O sea, los tengo guardados. O sea, que uno. Este es el que yo uso para mis arrugas de la frente. Por eso ustedes ven que ya casi mis arrugas ya no se ven mucho como antes. Que se me veían bien marcadas. Porque yo estoy trabajando mi cara. Estoy haciendo también yoga facial. Que es para esta línea de aquí. Tú le haces así. Ahí le haces así. Y vuelves y lo haces. Tú ves el hueso. Y le haces así. Pero esto va a ser otro video que yo les quiero hacer a ustedes. Cómo sacar esta línea. Cómo sacar todas estas líneas. Yo esto le voy a hacer un video. Así que hoy el video es. Cómo ponerte. Desaparecer la línea donde pasa el tren. O la guagua. O el avión. Lo que sea. Pero esa línea ahí. Si tú la tienes mujer. No te sientas mal. Se ve fea. Porque te está dividiendo la frente. Pero todo tiene solución mis amores. Todo tiene solución. Y porque tengamos esa línea ahí. Que yo no la tengo. Pero si la estuviera. Como quiera somos bella. Como quiera nos vemos regia. Como quiera lo damos todo o nada. Así que al este remedio. Para que ustedes vean los resultados. Así que yo me voy a despedir. Con mucho amor. Miren mis sueñitas ahora. Me las hice hoy. Miren la de los pies. También me las hice de este color. Se ven preciosas. Después se las enseño. Y de verdad que hagan esto. Para que ustedes vean. Que no se van a olvidar nunca de mí. Las que tengan esa línea ahí. Donde pasa el tren. Así que chicas. Nos vemos en el próximo videíto. Así que déjeme un like. Suscríbete a mi canal. Que es gratis. Yo no cobro por eso. Déjame un comentario. Lo que tú quieras. Pregúntame lo que a ti te dé la gana. Lo que tú tú desees preguntarme. Pero déjame un comentario. Dame un super like. Y suscríbete a este hermoso canal. Que como este video. Le voy a seguir subiendo mis trucos. Y muchas cosas más. Así que besos. Abrazos. Y nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye.